Gloria Bautista Cuevas, diputada federal por el Distrito 03 del Estado de Oaxaca, en entrevista a este medio informativo, habla sobre su segundo informe de actividades que rindió en Guajuapan de León el pasado sábado 22 de noviembre. ¿Qué nos puede comentar de ese segundo informe de actividades legislativas que usted realizó en días pasados? Bueno, pues estoy muy satisfecha porque los pueblos acudieron a la invitación. Hemos trabajado, lo demostramos ahora el sábado 22. Los resultados yo los considero positivos, no suficientes, no suficientes porque todavía nos faltan municipios. Me he comprometido a que antes de que yo me vaya, los 116 municipios habrán sido beneficiados, por lo menos con algún proyecto. En este presupuesto de egresos de la Federación 2015 aproximadamente, ¿con cuántos proyectos se va a ver beneficiada la región mixteca? Miren, primero yo les quiero compartir que el Frente Plural de Diputados Federales Oaxaqueños logramos aumentar en porcentaje el presupuesto del año pasado, que fue muy bueno, pero hoy logramos 83.541 millones de pesos para Oaxaqueños. Y gran parte será aplicado en toda la mixteca, alta y baja, pero sobre todo serán aplicados en todo el estado de Oaxaqueños. Ahora, ¿qué pedimos? Que haya transparencia. Y para que haya transparencia necesitamos unirnos todos los oaxaqueños y vigilar que estos recursos sean aplicados hacia donde fueron etiquetados. ¿Algo más que guste comentar? Pues un saludo y todo mi cariño. Me dio mucho gusto ver a Nochistlán, Tamazulapa, todo el distrito presente, ya sea a través de sus presidentes municipales o representantes en el informe. Cuando estuve cumpliendo el día sábado la obligación que tengo como diputada de informarles de mi trabajo. Legislativo.